Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío La cama no está mal, aunque no estés Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño No busco a quién culpar, ¿ya para qué? Presiento que me marcho atrás Sé que esta vez me marcho atrás No busco atrás